Lo siguiente que les voy a mostrar ahorita es que ustedes vayan conociendo el violín, les voy a mostrar las partes del violín, las partes más comunes del violín que ustedes deben saber. Y bueno, ya les dije una que es el puente, este de aquí es el puente, y otra de ellas es la cabeza, que es esto de aquí, se llama la cabeza o voluta, tiene varios nombres. También tenemos las clavijas, que son estas cuatro de aquí, cuatro clavijas negras, estas sirven para afinar, tenemos también lo que es el diapasón, que es esta parte negra, que está aquí, todo esto es el diapasón, y la cejilla, que está en la orilla del diapasón, justo aquí, esta es la cejilla. Tenemos, bueno, las cuerdas, que son cuatro, tenemos el tiracuerdas, que es este, que justo sirve para estirar las cuerdas, por eso se llama tiracuerdas, está el tiracuerdas y los afinadores, muchos de los tiracuerdas vienen ya incrustado con el afinador, o sea, y es una sola pieza los afinadores con el tiracuerdas. Otros violines vienen separado, o sea, piezas diferentes el afinador, perdón, el tiracuerdas y los afinadores. También tenemos la barbada o mentonera, que es este de aquí, este modelo es el que yo recomiendo, que es mucho más cómodo, que cruza hasta acá, hay otros modelos que son más pequeños y solo están de un lado, entonces hay diferentes tipos de barbadas o mentoneras, y el otro es el botón, este de aquí, redondo, se llama botón. Estas dos piezas metálicas son parte de la barbada, son las que sujetan la barbada aquí abajo, entonces todo esto es la barbada, incluyendo lo metálico. Y bueno, ya hablamos de las Fs, que son estos orificios en formas de Fs, es por donde sale el sonido, y tenemos lo que es la tapa superior, que es toda esta, y la tapa inferior, que es toda esta. También tenemos el mango, que sería esto de donde cogemos el violín, el mango que está pegado con el diapasón. Estas son las partes principales del violín, para que ustedes lo conozcan. Esta ha sido una introducción, para que ustedes conozcan su violín, y lo tengan preparado para poderlo afinar. Espero que este tutorial les haya sido de mucha utilidad, y nos vemos en su primera clase.